El IBEX 35 ha enlazado dos sesiones consecutivas de pérdidas. Este martes ha bajado un 0,68% hasta 8.865 puntos. El tono del mercado se ha vuelto más negativo a corto plazo debido a varios factores, por ejemplo, en el escenario geopolítico, la caída de Afganistán a manos de los talibanes y, sobre todo, la desaceleración de varios datos económicos importantes conocidos en los últimos días como las ventas minoristas en China del lunes y, este martes, las ventas minoristas en Estados Unidos, que también han mostrado una desaceleración, lo que ha puesto nerviosos a los operadores. Por lo tanto, habrá que ver qué rumbo toman las bolsas en las próximas sesiones.